Fueron los 200 pesos más importantes de su vida Y le gustó describir todo lo que salió Fueron los 200 pesos más importantes de su vida Fueron los 200 pesos más importantes de su vida Fueron los 200 pesos más importantes de su vida Fueron los 200 pesos más importantes de su vida Fueron los 200 pesos más importantes de su vida ¡Suscríbete al canal!